Tras la sesión ordinaria de la Cámara Alta, el senador Estefan Rasmussen se refirió al proyecto de ley que establece la implementación del etiquetado frontal de advertencia conforme a su composición nutricional. El etiquetado frontal se aprobó, es una ley muy importante que da información a los consumidores, específicamente en cuatro categorías, nutrientes críticos, la parte calórica en calorías primero y después en grasa, en azúcares y en sodio. Entonces lo que se pretende con esto, como otros países también ya de la región, es que los productos envasados, fraccionados, importados de producción nacional tengan esta etiqueta, tengan esta información y que el consumidor tenga más información al momento de consumir por un lado y por otro lado que la industria se vaya adaptando para proveer productos o alimenticios más saludables. Ahora pasa a diputado, veremos si en diputado hay modificaciones o se aprueba sin modificaciones. Gracias por ver el video.